Sí, mirá, nosotros tratamos de acompañar todas las marchas de Calma, vamos a estar presente, o queremos estar presente en todas las marchas, porque creemos que todas las causas de concordia, que deben ser más o menos 20 causas, que hace rato que están clamando justicia, verdaderamente merecen el acompañamiento de la sociedad. Tenemos una sociedad de concordia que es muy difícil de movilizar, tenemos una ciudad de concordia que por ahí mira para los costados, y no se da cuenta que mañana o pasado puede ser ellos los que estén en una marcha clamando justicia por algún familiar. Entonces no lleguemos a eso, lo que estamos pidiendo es que la justicia eleve la causa a juicio desde que empezó la pandemia están escudándose en eso, tardando un montón en las causas, poniendo un montón de trabas, y hay un montón de casos que vos te das cuenta que no remiten ningún tipo de causal para que se demore tanto para elevarse a juicio. Hay una demora en este sentido, nosotros estamos esperando que se levante la feria para ver dónde estamos parados, pero fíjate vos el caso de este chico, por ejemplo, cómo lo manejaron. Entonces hay un montón de cosas, tenés el caso Kosten, tenés el caso Negri, hay un montón de casos que están clamando justicia. Yo lo que estamos haciendo acá es diagramando una marcha multitudinaria con todas las causas para venir y pedir justicia por lo que realmente eso es lo que está haciendo falta, que la justicia se ponga los pantalones largos y deje ser depresosa y lenta en cada causa que manejan.